La historia de un arquitecto atrapado en sus propias obsesiones estéticas e incapaz de exteriorizar sus ambiciones y proyectos. Cuando tienes 54 años y estás agradecido de poder dormir por las noches, de comer mal y de mear como una manguera, ¿qué haces si sospechas que a tu mujer ya no le gusta estar contigo? El vientre de un arquitecto. Película de culto por su estética y sofisticación. Escrita y dirigida por el dibujante matemático y cineasta Peter Greenaway. El domingo, a las 12 menos 10 de la noche, Off Cinema, en La 2. El domingo, a las 12 menos 10 de la noche, Off Cinema, en La 2.